Al igual que su padre años atrás, Arvin siempre fue cuidadoso en escoger sus oportunidades. Sabía que le iría mejor si no se enfrentaba a todos los desgraciados a la vez. Tome, ¿qué fue eso? Nada, no debió haberse cerrado la puerta. Ahora vamos a quitarnos la ropa interior. Pero, cierra la puerta. Maldición, espero que valga la pena. ¡Maldita sea! ¡Arvin! ¡Arvin! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! Oye, Orwell, ¿quieres encenderlo? No creo que sean tus bujías. No, no, Jim. ¿Quieres otro Twinkie? Estoy bien, gracias. Oye, espera, 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 lo siento, lo siento. Por favor, ¿quieres tu maldito Twinkie? ¿Quieres tu maldito Twinkie? ¿Eso es lo que quieres? No, 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 no. ¡Oye! Si vuelves a tocar a mi hermana, te asesinaré. ¿Me entendiste, imbécil? Te hice una pregunta. Lo siento, lo siento. No, no, no.